¿Qué es esto de embarazo molar? Bueno, el embarazo molar como tal es un espectro clínico de las enfermedades que se conoce en medicina como trastornos de trofoblásticos gestacionales. Lo podemos dividir en dos grandes grupos, en los que son benignos y los que son malignos. Obviamente malignos pues hacemos referencia a aquellos que pudieran degenerar en un cáncer y los benignos son aquellos que bueno, tienen una evolución más buena y que no tienen ninguna complicación seria si es que se tratan a tiempo. En esta parte entra el embarazo molar que es una alteración en la formación de la placenta y que pues esto nos va a dar complicaciones durante el embarazo. ¿Pero realmente el bebé tiene posibilidades de sobrevivir? No, aquí en el embarazo molar hay dos opciones, puede haber una en donde es completa y otra que es incompleta. En la completa es solamente placenta que tiene una malformación y que va inflamándose, va degenerándose, forma pequeñas vesículas y que esas vesículas dan la imagen como si tratase de una mórula o de una mora y por eso diría el nombre de embarazo molar. La incompleta puede, bueno, la incompleta puede tener un bebé formado, pero ese bebé la mayoría de las veces está con múltiples malformaciones, es decir, no va a tener un desarrollo normal y pues no es un embarazo viable tampoco. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si una mujer tiene un retraso, se hace una prueba de embarazo, sale positiva y todo puede parecer entonces como un embarazo normal. Sí, de hecho, esta enfermedad se caracteriza porque no da síntomas de forma temprana. Es lo mismo que le pasa a cualquier mujer si embaraza, tiene un retraso y obviamente los síntomas comunes. Conforme avanzando el embarazo, esta degeneración de la placenta va causando síntomas, es decir, pueden tener más náuseas, más vómito, más mareos, más desmayos, pero es porque esta placenta produce mucha cantidad de hormonas del embarazo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, realmente no se dan cuenta y la forma de darse cuenta es conforme ya van pasando los días, las semanas y ellas hacen un ultrasonido y en el ultrasonido nosotros vemos las características ultrasonográficas del embarazo molar.